A la primera la mano Pero luego no voy a poder grabar todas Gracias por ver el video 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 Let's go Megan 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 ¡Gracias! 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 Luz se aflojó mucho Están quedados entre ellas Los que pasaron Luz y Correón 9'46 Y eso es, a mitad es A 5 y algo Y han pasado bastante más lento de eso Han pasado como a 5-12 Que es el ritmo de De 10-25 Con un taco de lluvia Let's go lady, let's go Let's go lady, let's go ı man, let's go is to not b an ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡One more! ¡One more! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!